hello my people bienvenidos sean a mi canal el día de hoy nos encontramos en la famosa avenida corriente una avenida súper porteña hiper porteña llena de vida de magia de cultura y de sabores también y ya les voy a comentar por qué estamos ahora en microcentro desde comienza bueno en realidad culmina porque va en dirección opuesta pero digamos que es una de las puntas es el luna park y también el centro cultural kirchner correo central y todo eso esto es microcentro y atraviesa todo lo que sería el barrio de microcentro balvanera villacrespo y chacarita entonces no no podemos recorrer la toda obviamente porque bueno imagínate un vídeo de cinco horas yo caminando lo que sí la atraviesa toda es el subterráneo la línea ve la atraviesa absolutamente toda de hecho una de los principales ramales queda ahí en avenida que es como la cabecera de la línea b y tiene combinación con la línea y entonces está buenísimo ahí se pueden tomar el subterráneo y pasan todo lo que sería la avenida corrientes pero por debajo así que bueno esto que tenemos acá es un restaurante porque le dije de sabores porque la avenida corriente está llena llena de restaurantes sobre todo pizzerías muchas pizzerías muchos teatros mientras uno va caminando uno se va encontrando con estrellas que tienen nombres de personas celebres así como por ejemplo esta que está aquí miren a estas personas famosas personas artísticas que han dejado algún legado en la república argentina bien sean bailadores bien sean cantantes actores presentadores de televisión que se yo pero bueno van a ir viendo muchísimas estrellas a dónde está aquí está al estilo el paseo de la fama este de hollywood donde en eeuu también hacen lo mismo bueno es más o menos parecido pero acá solamente celebridades argentinas y está buenísimo sea ustedes de repente como que tipo no saben quién es y lo googlean y ven quién es yo he podido tropezarme con estrellas como la de su estado cerati como la de charlie garcía también la de marcelo tiene bueno son personas bastante conocidas acá hay otras que tipo no sé investigo y digo que wow fíjense que a lo largo de toda la caminata vamos a ir encontrando estaciones del subte porque como le dije el subterráneo atraviesa toda la avenida corrientes y también pasamos por la famosa calle florida que es una calle peatonal muy comercial que da miren justamente estamos acá este calle florida de este lado también miren calle florida la fluida atraviesa toda la avenida corriente que vendría siendo esta que está pasando los autos es avenida corriente entonces nosotros vamos caminando y si seguimos caminando obviamente nos vamos a conseguir con el famoso obelisco el obelisco un icono obviamente de buenos aires que mucha gente no le gustará a mí sí me gusta me agrada mucho visualmente se ve muy bonito y representa para mí bueno muchísimas cosas acá en buenos aires cuando ustedes vayan caminando la avenida corrientes lo primero que se van a dar cuenta es que hay mucha diversidad en cuanto a las estructuras de los edificios que quiere decir esto que hay edificios sumamente viejos y elegantes y bonitos como antes miren esta puerta que tengo aquí atrás miren esta puerta es inmensa esta puerta miren y hola saluden también seguidores del canal y también hay bueno edificios modernos tipo bloques cuadrados así como los que tenemos aquí estos son buenos son modernos pero al estilo de los 90 ya de concreto pero hay unos también que cuando los los vea se los muestra bueno este que está acá esto que está acá miren que son modernos así como de vidrio todo este que tengo acá es así angosto todo flaquito pero así como un estilo antiguo entonces van a ir viendo muchísimo este contraste está muy marcado estos edificios nuevos edificios viejos iglesias también y como le dije pizzerías restaurante que son muy famosos porque son pizzerías súper antiguas que tienen muchísima trayectoria que tienen mucha repercusión la gente los conoce porque bueno ahí iba fulano a comer imagínense que ustedes vayan a comer en un lugar donde comió carlos gardel por ejemplo buenísimo a por cierto vi vi una vez una estrella de carlos gardel no recuerdo igual ustedes pueden colocar en google donde queda la estrella de fulano y aparece la dirección entonces está muy bueno este edificio que está acá este es altísimo este es el de telefónica de movistar y acá tenemos una pizzería que es muy buena se los digo porque yo comí ahí una vez lo bueno de estas pizzerías que les estaba comentando aparte de que bueno tienen una un historial amplio y una trayectoria súper súper larga es que también trabajan hasta altas horas de la noche entonces como también hay muchos teatros ustedes pueden irse a una función de teatro cuando salgan de la obra tipo no sé a la 1 2 de la mañana está el restaurante abierto hasta las 4 o 5 de la mañana entonces está bueno una medida nocturna increíble y esta iglesia me encanta miren esta iglesia a ver si se las puedo enfocar a ver imponente iglesia acompañada de dos bloques ladrillos o sea dos dos edificios súper modernos ahí la tienen sobreviviendo y fíjense acá está un teatro también que es muy famoso este que está acá es el teatro astro tuve la oportunidad de entrar una vez a una función que se presentó mi milazo y fui y es un teatro muy bonito muy grande y con mucha repercusión una alarma de estacionamiento y fíjense como les estaba comentando aquí hay dos torres que son unas torres ejecutivas empresariales porque estamos en pleno microcentro y esto por lo menos los días de semana ustedes van a ver muchas personas de traje así ejecutivos empresarios que andan por aquí caminando porque trabajan en esas torres que están por ahí pero al mismo tiempo también bueno como les dije edificios así chiquititos bueno edificios así como este chiquitito pero bien bonito entonces está muy bueno a mí me encanta una maravilla vas caminando te vas deleitando en todos los aspectos donde vas mirando si vas mirando arriba ve los edificios si vas mirando abajo ve las estrellas y si vas mirando a los lados ve los restaurantes los teatros entonces está muy bueno es muy entretenido caminar de hecho hay una parte que es 100% peatonal los fines de semana y de cierto horario como tipo después de las 7 es peatonal y puedes caminar así en familia acá hay dos teatros también legendarios a este no he tenido la oportunidad de entrar todavía pero a este que está acá que recontra famoso fíjense el gran rex esto que está acá de hecho debe haber una función de alguien muy famoso porque hay mucha gente así alrededor haciendo como la fila para ingresar ese gran rex es imponente y tiene una trayectoria espectacular yo fui una vez a un recital que dio natalia la furcade una artista mexicana que se presentó bueno compré las entradas y fuimos y espectacular y este que tenemos acá este que están todos como pegados enfrente o sea es el ópera que también es uno de los que tiene más repercusión o sea es como que el ópera es como mierda el que se presenta en el ópera o en el gran rex son artistas regrosos a este entrado dos veces una función de norkis batista que dio acá y una función de erica de la vega que fue un llenazo total y genial miren las estrellas como les estaba diciendo ahí se pueden deleitar todos los artistas y bueno gente que está aquí trabajando también miren hay mucha movida increíble como hay muchísima gente bueno esperando las funciones aquí el típico taxi porteño y atrás todo lo que sería cuando las funciones es espectacular porque hay demasiada movida cultural bueno estoy grabando esto un domingo y obviamente que hay muchísima gente bueno en la calle igual los días de semana también es lo mismo pero es una movida más de trabajo laboral este es otro teatro más bueno que hay demasiado o sea de verdad que van caminando y hay uno tras de otro y full todos ojo todo el mundo miren de hecho aquí este hay gente que va a ingresar fíjense toda esta gente que está aquí porque va a ingresar hay mucho uno tras de otro uno enfrente del otro y no hay competencia nada que todos tan full este también hay muchísimos restaurantes y pizzerías como les dije está está aquí esta pizzería es muy famosa es una franquicia de pizzas pero son pizzas a la piedra y está muy buena a mí me gustan hay gente que no les gusta gente que le gusta otra que se llama guerrín creo que se llama o guerrín no sé cómo se pronuncia díganme ustedes en los comentarios está espectacular pero está antes antes yo me recuerdo que tenía se llamaba la pizzería rey creo que era el rey y uno entraba y había como muchas banderas de muchos jugadores que habían ido fotos de artistas que se habían y se tomaban la foto y la guindaban ahí luego el año pasado bueno cambió todo eso y lo pusieron aquí está esta pizzería que desconozco si fue que cambiaron de dueño la otra quebró no sé qué onda si ustedes saben la historia díganmela en aquí estamos cruzando la avenida corrientes que de allá es donde venimos y miren acá que tenemos el famoso obelisco del tráfico y la gente saluda que gloria nunca sale gloria la tiene pero aparece esto hermano saludo aquí de dónde eres de colombia coño parcero más cosas bien hermano mira el canal mucha mucha ayuda nos presta mucha información que bueno porque a través de eso nos vamos acomodando y nos vamos amañando aquí en buenos aires claro que si hermano que iba colombia hermano y abrazo saludo bueno aquí como les dije miren otra estación más del subte el subte este este que está acá es la de la 9 de julio que es un ramal que atraviesa por varias líneas la ve la c y la de así que aquí pueden hacer muchas combinaciones fíjense que está aquí están todas las combinaciones que hacen y yo donde estoy caminando en este mismo instante fíjense que acá está el obelisco hay que caminar rápido aquí porque esta es la 9 de julio esto una avenida súper súper larga bueno aquí donde estoy está es como preparada como para uno atravesarla en dos partes pero si no es súper difícil de salir corriendo para poder atravesar la completa este es un punto súper súper transitado por la ciudad por porteños por extranjeros turistas lo que sea aquí vienen muchísimas personas a tomarse la típica foto bueno con el que ustedes ya saben el obelisco y también con las dos letras que están acá la de buenos aires que la gente se pone ahí y se toma fotito esto siempre está full ustedes ya han visto en mi canal anteriormente que yo siempre vengo por esta zona y del otro lado también hay como una especie de plaza esta la utilizan también y más que nada para manifestaciones acá también cuando gana la selección argentina se reúnen a celebrar y todo eso y también cuando fue la inauguración de los juegos olímpicos hicieron un evento acá con el obelisco y la cosa entonces estuvo genial miren miren esta maravilla miren este punto de la ciudad yo digo que nunca duerme siempre está todo abierto todas las cosas están acá están siempre abiertas uno puede pasar no sé tipo 4 de la mañana y mínimo mínimo esos restaurantes que están allá al fondo el mcdonald's el burger king cada vez este de todas están ahí están abiertos porque como les digo los teatros trabajan hasta tarde y como es una zona muy muy transitada por todo el mundo entonces tienen mucha vida todos esos restaurantes tienen vida porque bueno la gente se consume obvio la gente quiere comprar quiere comer la gente es así es más no sé si se acuerdan que yo una vez hice un vídeo haciendo mercado en un carpool que trabajaba las 24 horas bueno este carpool es este que está acá al final esto que está acá esto está ahí ahí se ve justo ahí está el obelisco verdad no estoy haciendo publicidad como para que tengan una percepción de dónde estoy y ahí está trabaja las 24 horas y miren no es mentira que estrellas de artistas por toda la avenida corriente ya pasamos lo que sería la 9 de julio del lado del obelisco para allá miren acá hay más teatro esto es otro teatro más miren a ver si les muestro miren normalmente siempre tienen como los shows principales acá para que la gente sepa quién se va a presentar ahí están las taquillas la gente siempre hace la filita a comprar los boletos y esta es la zona donde yo les digo que después de cierta calle es todo peatonal o sea literal avenida corriente peatonal y hay muchas librerías por esta zona pero es increíble la cantidad de librerías que hay tanto librerías así como un súper lujosas que te venden los libros super caros y también hay librerías tipo no sé como underground por así decirlo incluso hay unas que son como de segunda mano como que te venden los libros usados y son bueno nada accesible al bolsillo porque realmente tú lo que te vas a llevar es la lectura como tal no importa mucho si el libro es bonito o no te importa es lo que está adentro entonces si está más económico muchísimo mejor miren más pizzerías como les dije esto está full 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 de pizzería de en serio o de restaurante pero más que todo pizzería y bueno obviamente las estrellas de artistas de noche también es espectacular esta avenida es una belleza que se ve como muy iluminada por todas las luces de los teatros miren librerías como les dije miren edificios bonitos edificios más modernos teatro aquí teatro acá este es otro teatro que está acá este acá y aquí hay gente saludando pero cuando lo filmé les dio vergüenza ya no ya no saludaron que cool miren cómo anda la policía como en una especie de monopatín patrullando así dando la vueltita está bueno está bueno así que gente los invito a que se den una vuelta por la avenida corrientes quieren caminar solos con los audífonos escuchando música en familia en pareja con amigos todos toman una birrita o se toman meriendan por ahí o se meten en algún teatro o en alguna pizzería miren esta es la otra que yo le digo la guerrín esta es la otra la competencia de la que les mostré aquí miren unas chocolaterías no sé si se dice así bueno venden chocolates como aquella tienda que entró una vez homero que era todo de chocolate miren más teatros acá este es otro teatro este que está puedan visualizar con sus propios ojos es mágico literal hay muchísima movida es muy bueno ustedes pueden irse en la línea b hasta alén y de ahí bueno van caminando caminan hasta que se cansen que se yo y después se pueden tomar otra vez el subte fíjense que como les estaba comentando el subterráneo está presente en toda la avenida corrientes así que no hay no hay pele no se van a perder ustedes simplemente saben que pueden conectar con el subte en cualquier momento si se aburrieron y se quieren ir para otro lado así que no tienen excusa tienen que venir a la avenida corrientes es un espectáculo a mí me encanta me gusta mucho caminar por acá así que yo se las recomiendo y bueno acá en medio de estos dos personajes célebres que están bien como echando cuenta entre ellos me metí aquí y me despido en toda la línea corriente siempre se van a encontrar con estatuas así que se pueden sacar fotos de eso que hay mucha gente esperando para sacarse fotos y que me quito para que ellos vayan y se saquen fotitos y me despido no me queda sino que agradecerles a todos ustedes llegar hasta este punto del vídeo dale like manito arriba compártelo con todos tus amigos que eso me ayudaría muchísimo y obviamente suscribirte al canal que es completamente gratis no les cuesta nada suscribirse suscribanse y comenten qué fue lo que más les gustó del vídeo o qué fue lo que más les gustó de lo que les mostré de la famosa avenida corrientes hermosa esta avenida dios mío me encanta así que déjame un like y obviamente también me gustaría saber qué otro tipo de avenidas te gustaría que yo recorriera caminando y así mostrándoles a todos ustedes así que bueno ya saben que yo soy el toco mágico se les quiere miren este edificio miren este edificio miren es como ven este los vidrios son como doblados ven súper moderno súper moderno como les dije al lado obviamente un edificio como les dije más antiguo con una próxima oportunidad gente adiós y